Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a esta su cápsula, las breves más, en lugar de las buenas noticias en redes sociales. Te saluda Gabriel Novello, detrás de cámara mi compañero José Sánchez, y sin más, ¡comenzamos! Y ya estamos en otoño, y la nueva estación nos trae varios fenómenos astronómicos que seguro deleitarán la pupila a más de uno. Iniciando el 13 de octubre, cuando será visible Marte, el cual podrás ver con ayuda de un telescopio, al menos en México. Entre otros fenómenos que serán visibles en gran parte del planeta, están la lluvia de estrellas de Urano, la luna azul y varios eclipses, uno de los cuales podrás ver en México el próximo 30 de noviembre, el cual se trata del eclipse prelumbral que ocurre cuando la luna llena pasa a través de la umbra, la sombra parcial de la Tierra, causando un efecto de oscurecimiento sobre el satélite natural. Y aún con la mirada mucho más allá del cielo, nos encontramos con la siguiente noticia, que es el descubrimiento de un nuevo planeta, el cual se nombró Neptuno ultracaliente. El descubrimiento, realizado por científicos chilenos, describe a este planeta como una bestia rara y la ubica a 260 años luz de la Tierra, una distancia relativamente cercana en términos astronómicos. Y de vuelta al planeta Tierra, nos encontramos con uno de los más grandes avances tecnológicos que tiene lugar en Japón, y es que ese país logró construir el robot más grande del mundo y hacer que éste logre dar sus primeros pasos. El androide, inspirado en el anime Gundam, puede cumplir con 24 grados de libertad de movimiento y también puede caminar, arrodillarse, levantar los brazos, saludar, girar con la cabeza y hacer gestos con las manos. Japón espera replicar el éxito para sorprender a todos en los Juegos Olímpicos de 2021. Y no hay duda que la tecnología cada vez nos acerca más unos con otros. El ejemplo de esto es una iniciativa del Instituto Francés que busca que más gente conozca el idioma. Para ello, lanzó un número de WhatsApp a través del cual los interesados pueden aprender esta lengua. ¿En qué consiste? Al mandar un mensaje al número único, 3369-9821-375, y una persona originaria de Francia comenzará una conversación, aprovechando las herramientas como texto, audio y video. Así que no hay pretexto para aprender en esta pandemia. ¿Y hay una serpiente en los tenis? Así sorprendió una popular marca de zapatos a los fanáticos de las películas de Toy Story, que este año celebran su 25 aniversario, al anunciar que lanzarán una línea inspirada en los personajes de la película. La colección estará disponible a partir del 1 de octubre e incluye 7 diferentes modelos, inspirados en Woody, Buzz y Jessie. Y por si fuera poco, en la suela estará grabado el nombre de Andy, el dueño de estos queridos juguetes. Y para finalizar, honor a quien honor merece. Y ese es el caso del cantautor yucateco Armando Manzanero, quien será reconocido con la presea a la trayectoria artística en los próximos premios Billboard, que se celebrarán el 21 de octubre próximo en Miami. El yucateco se suma así a la lista de los artistas reconocidos con este premio que son José José, Andrea Bocelli, Roberto Carlos, Marco Antonio Solís, entre otros. Aunque cabe aclarar que los organizadores destacaron que este premio no solo se le da por sus ya conocidos éxitos, sino porque es un artista que continúa vigente a sus 85 años de edad. ¡Muchas felicidades! Y es así como llegamos al final de esta su cápsula, las breves más, en lugar de las buenas noticias en redes sociales. Les agradecemos siempre sus comentarios y sobre todo que compartan esta cápsula con sus seres queridos. Nosotros nos vamos despidiendo. Te saludo Gabriel Novello, detrás de cámara mi compañero José Sánchez, y nos vemos. Hasta la próxima.